Hola, buenos días. Mi nombre es Julio Vargas y hoy voy a hacer este vídeo para demostrarle cómo usted debe crear su sistema para generar ingresos con Clickbank y el marketing de afiliados correctamente, paso a paso. El paso número uno es registrarse en Clickbank, clickbank.com, esta plataforma es gratuita. Igualmente lo puede hacer en Hotmart, JVSU, Warrior Plus, en todas estas plataformas que usted va a registrarse como afiliado y va a promover los productos, los software, los sistemas de generar ingresos de forma electrónica, los cursos y todas estas aplicaciones que existen en estas plataformas. Para hoy vamos a ver en esta parte del marketing de afiliados los productos que nos van a ayudar a generar ingresos, que son productos de cómo generar ingresos online, criptomonedas, cursos de Facebook Ads, cursos de YouTube Apps, Google apps, todas estas. En el día de hoy vamos a revisar el Clickbank Passive Income, este producto o sistema que nos va a enseñar cómo promover los productos de Clickbank y cómo generar ingresos pasivos con el marketing de afiliados. Este producto se promueve en su página de venta con un webinario, un seminario online, donde Patrick Chang nos va a demostrar paso a paso cómo él ha ayudado a más de tres mil personas a crear su sistema y a generar más de un millón de dólares online. Aquí vemos la página de venta como empieza. Aquí usted se va a registrar para el seminario, es un entrenamiento gratuito donde él nos va a demostrar su conocimiento y cómo les ha enseñado a todos estos estudiantes que ven aquí, dos mil ochocientos y tanto que están generando ingresos pasivos y muchos han generado ya más del millón online. Las ganancias promedio van a ser de 201 dólares con 41 centavos. Aquí en este link vamos a ver la página de los productos afiliados que él nos brinda para promover esta opción. Aquí usted va a ir familiarizándose con las páginas, con los banners, con los e-mails, algunas fotos, las pruebas de lo que se está generando y de lo que se está vendiendo con este sistema. Los testimonios de estas personas que han sido exitosas ya. La calidad de producto, usted va a registrarse con sus datos, su correo, su número o nombre de usuario que va a utilizar en Clickbank y ahí se le enviará su correo todo lo que usted necesita para empezar a promover esta oferta. Y aquí en la página de afiliados usted puede ir descargando los e-mails y las demás opciones que él nos brinda para promover. Vamos a generar el link de afiliado. Aquí en el marketplace usted va a darle a este botón donde dice promover y aquí le va a salir el link de afiliado que genera Clickbank. Aquí usted para conocer de dónde vienen las ventas le pone el tracking IDS. Le puede poner CB Passive Income CBP como usted quiera ponerle. Si lo va a promover en YouTube, le puede poner YouTube. Si lo va a promover en Facebook, Facebook Ads, usted le puede poner Facebook Ads. Usted pone aquí el el tracking que usted quiera para saber de dónde vienen las ventas que está generando. Este es el link de afiliado que nos genera Clickbank. Usted en un documento Word puede empezar a poner las cosas. Lo puede utilizar aquí en su correo electrónico. Va poniendo el link de afiliado, los e-mails que nos va a generar este sistema. Para así irlo copiando y pegando en la web, en Clickfunnels y en los demás lugares que usted va a utilizar para crear su sistema de marketing correctamente. Aquí vamos a utilizar a Webber como autoresponder. Usted puede utilizar lo que usted quiera. De Respond, ConvertKit, todos estos son el mismo sistema, pero utilizamos a Webber porque nos da los primeros días, el primer mes nos los da gratis. Ya después 19 dólares mensuales hasta que usted llegue a los más de mil suscriptores. Igualmente es en GetRispon. Nos da unos días gratis y después 19 hasta los primeros mil suscriptores. Aquí usted empieza a crear su campaña para poner sus datos personales, su link del sitio web donde usted va a mandar el tráfico. Aquí estoy poniendo esto porque puedo comprar un dominio personalizado y entonces enviarle redireccionar el tráfico desde este dominio hasta la página de de venta o el link de afiliación que nos da Clickbank para así poderlo utilizarlo en las diferentes redes sociales y no sea baneado el link. Este link lo puedo acortar utilizando Bigly utilizando el acortador de Google también o Tiny My URL para así tener también un conocimiento de dónde vienen los clips del tráfico que vamos a redirigirle ya sea gratuitamente o sea tráfico pago utilizando Udemy o traffic por mí punto com aquí usted pone los datos que envía el email aquí tiene que poner un correo profesional por supuesto si usted pone un correo Gmail Hotmail Yahoo de todas estas partes los correos van a ser redirigidos hacia las carpetas que se van y van a tener menos apertura por lo tanto usted correctamente debe utilizar un correo de negocio si compra un dominio ya sea marketer.com y a ese dominio usted le va a agregar si es en Namecheap usted le va a agregar uno o dos correos profesionales en este caso puede usar contact puede usar info puede utilizar todo lo que usted desee aquí en la parte inicial es decir la parte después del arroba es el va a ser el dominio que usted compre en Namecheap with Daddy en todas estas en Hotgator en todos estos lugares que usted puede comprar dominio aquí le va a poner el nombre de la lista y una pequeña descripción es decir va a ser el mismo nombre Clickbank Passive Inco para saber que este es el producto que estamos promoviendo si fuera el sistema de marketing que nos vende John Crestani le podemos poner John Crestani o Super Affiliate System que es el si fuera Passive Income cualquiera de estas para usted saber cuál es la la campaña que está creando en la descripción vamos a utilizar de los correos que nos brinda en la página de afiliados vamos a utilizar el encabezamiento de uno de estos correos para que tenga todo relación y para que llame la atención y para que tenga una buena posición busca bien profesional lo que estamos realizando aquí en la página de de Clickbank nos pide la página de la web nos pide confirmación del correo y usted va a dejarlo tal y como está y le va no va a cambiar nada para que no aquí va a crear la en la campaña va a empezar a crear la la campaña y los correos ya creamos la lista ahora vamos a crear la campaña donde vamos a poner los emails que nos brinda la página de afiliación y otros emails si usted tiene preparados y los puede ir utilizando y promoviendo después de los 7 a 10 días de promover este puede seguir enviando el email con otras ofertas de afiliación a estas personas que ya han ingresado en su lista ya sea por tráfico libro tráfico pago aquí cogemos el encabezamiento de los correos solo es copiar y pegar como podemos ver aquí empieza el correo número 1 y cogemos este encabezamiento y ahí cogemos el cuerpo y lo copiamos y pegamos y cambiamos entonces el link que tiene o seleccionamos una parte de la escritura y ponemos el link de afiliación nuestra o el link que regeneremos con con clickmeter con click magic con todos estos sistemas de tracking que nos van a demostrar si las personas que están haciendo click son robots o si son personas normales y en caso que compremos tráfico en Udemy en Traffic4me y en todas estas otras personas que venden tráfico las diferentes agencias que existen para saber que nos están enviando tráfico con robots y poder reclamarle en caso que que no haya interacción en los en los links de los correos que estamos enviando o que no hay suscriptores en las páginas de captura aquí les vamos a cambiar el tamaño de la fuente estas letras debemos hacerla un poco más grande para que sean fácilmente leídas en caso que estén utilizando móviles las personas en caso de la computadora bueno se ve un poco más grande pero la mayoría de las personas de hoy están utilizando sus móviles entonces debemos hacer una fuente 18 20 26 para que sea fácil de leer aquí vamos a seleccionar una parte y poner el link de afiliado que tenemos o el link que generemos como dijimos en los sistemas de tracking de click magic en este caso que es el que vamos a utilizar como vemos todo es copiar y pegar aceptamos de ahí podemos guardarlo salvarlo o enviar un email de prueba para ver si está funcionando correctamente el link si está llegando a la bandeja de entrada correctamente este correo le damos salvar y ya tenemos nuestro primer correo de la secuencia listo así seguimos creando más correos hasta tener un total de 7 10 12 20 lo que usted quiera enviar en dependencia de los que traiga el sistema de afiliación y de otras de otras ofertas que usted quiera promover aquí en esta parte tenemos algunos borradores y aquí en el botón verde podemos seguir creando nuevos mensajes no podemos ver seguimos en la campaña de clickbank passive incomes vamos a crear la campaña de email y vamos a empezar podemos importarla podemos empezar la de cero podemos utilizar todas estas opciones que nos da aquí a web seguimos con el mismo nombre por supuesto porque es el mismo sistema de la campaña la lista el web form si vamos a hacer algún broadcast todo esto tiene que llevar el mismo nombre de clickbank passive para saber de donde estamos generando las ventas y tener todo el sistema automatizado organizado aquí ponemos el primer email ponemos que se va a enviar a todos los suscriptores inmediatamente se suscriban ponemos el tiempo de espera así un día después del primer email enviamos el segundo y así esperamos otro día y vamos enviando el tercero cuarto el quinto y le podemos cambiar la fecha casi siempre ponemos nueve y media diez once de la mañana y veinticuatro horas después del email anterior pues se envía el que si solo es arrastrar y pegar ahí en el espacio que va a ir generando el sistema aquí seleccionamos creamos el mensaje como ya este sistema de la página de afiliación nos brindó todos los emails lo que vamos a seguir haciendo es copiando y pegando y cambiando actualizando el link de afiliado nuestro por pequeños videos podemos poner fotos testimonio capturas de pantalla de lo que estamos generando testimonio de los mismos que va a brindarnos el sistema y aquí vemos los mensajes como van a ir le damos salvar y continuar y así seguimos copiando y pegando el segundo el tercero cuarto quinto sexto sexto hasta diez o quince todo lo que usted quiera poner ponemos los días seleccionamos de sábado al lunes sábado 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 domingo como usted quiera los días que usted quiera enviarlo actualizamos actualizamos la campaña y dentro de unos momentos vamos a crear la landing page seguimos seguimos revisando donde tenemos los los correos almacenados seguimos cambiando poniendo encabezamiento el cuerpo el logotipo de la de su compañía o de su sistema la dirección con su correo profesional el final y aquí así vemos cómo queda hasta que activemos la la campaña ahora vamos a crear el sign form donde vamos a poner el nombre de la persona el email y este nos va a dar una un escrito en html donde vamos a pegarlo en nuestro sitio web en nuestro creador de landing page en los lugares donde vamos a hacer las promociones para capturar los emails de las personas aquí vemos para cambiar los los campos estos cambiar los colores solo es dar click ahí y usted va a cambiar el encabezamiento el tamaño de la fuente de la letra los colores y va a poner un fondo a su diseño usted va a crearlo a su gusto en dependencia del producto que esté promocionando podemos dar estos dos campos podemos eliminar si quiere el campo el nombre dejamos solamente el email muchas personas no le gusta poner el nombre se puede borrarlo aquí como puede dejarlo y seguir al paso número 2 salvando su trabajo y sigue el paso número 2 aquí le ponemos el nombre igual del CVPASIS 5 y ahí vamos a la página de gracias aquí vemos las opciones que nos da versión en audio versión estándar este link largo que nos da clickbank podemos cortarlo utilizando big click como dijimos o el acortador de google para ver de dónde viene ese tráfico o igualmente podemos utilizar clickmeter clickmike y así sabemos de dónde vienen los click si son personas o si son robots que nos están vendiendo los vendedores de tráfico copiamos este y lo pegamos porque como vemos este link extraño del clickbank no lo acepta muchas veces cambiamos este entonces ponemos el link que generamos en big clickmeter o en clickmagic así trackear bien de dónde vienen todos estos clips porque está listo allá vamos al paso número 3 por supuesto después de arreglar la página de gracias y aquí vamos a instalar si queremos instalarlo nosotros mismos si vamos a ver un diseñador de sitios web o si vamos a utilizarlo de otra forma nosotros mismos vamos a copiar y pegar instalarlo en los widgets con la parte lateral de nuestro sitio web con el con el sistema que tengamos para crear la landing page en este caso estamos utilizando click funnels para ex funnels convertir todo esto instabil de todo este sistema que crea la landing page esta es una de las páginas que tenemos listas ya como vemos el logotipo pequeño escrito con el mismo cabezamiento que tiene el sistema este de la página de venta del producto que estamos promocionando y aquí lo vamos a ir editando estamos utilizando click phone tiene 14 días que es free ya después usted va a pagar 97 dólares mensuales y va a continuar usándolo en los siguientes meses tiene cientos de páginas de captura que usted solamente va a editar y va a enviarle el tráfico para generar ingresos aquí te puede poner su pixel de facebook lo va a conectar a sus a tus responders en este caso a web si fuera que responde usted dice a que responde y a la campaña que usted creó para que se conecte con el web phone para que se colecte el nombre y el email de la persona también puede utilizar el teléfono si quiere la dirección todo lo que usted quiera número whatsapp dependencia de lo que usted quiera promocionar y recolectar de la las personas que se suscriban a su oferta vemos la versión del móvil si tiene algunas letras que se salen del diseño pues le reducimos el tamaño borramos los campos que no queramos que nos deformen el diseño y así lo editamos en los teléfonos adaptables y en la computadora aquí como vemos arreglamos los settings que necesitemos editar siempre que hagamos un cambio tenemos que darle salvar para no perder los cambios podemos cambiar el color del botón tamaño de la fuente lo que escribimos como podemos ver aquí la llamada a la acción en el setting podemos poner el pixel de facebook el autoresponder y le damos salvar vamos a crear popup si queremos cuando las personas salgan de la página que salga un popup y ahí se le ponemos otra llamada a la acción aquí podemos crear uno desde cero o editar que ya tenemos revisamos la página de gracias ponemos la misma escritura relacionada con la que tiene la página verde ponemos un botón donde la persona de clic y ya salga directo al webinario o descarga algún ebook que tengamos para promover podemos cambiar poner un tiempo de 5 segundos y que sea redireccionado o redirigido inmediatamente que la persona llegue a la página de de gracias para así perder menos personas de las que lleguen a la página de gracias a los 5 segundos de redirigirlos al llegar hacia el webinario hacia el libro hacia el link y lo vamos a mandar directamente al link de la página de venta aquí cambiamos la fuente el color el tamaño podemos poner el video de agradecimiento salvamos el diseño y continuamos vamos a editar uno desde el principio el nuevo fun para que vean que es fácilmente igual copiar pegar hacer pequeños cambios y tenemos algunos de los fun que estamos promocionando legendario marketing este affiliate clickbank es de John Cristani el super affiliate system y aquí tenemos 7 páginas de captura que tenemos aparte de las que trae click funnels aquí vemos algunos de los sistemas que tenemos podemos crear el funnel desde el principio podemos utilizar uno que ya esté hecho el objetivo que es para recolectar correos ponemos el nombre de passive income utilizamos tags para que se posicione ganar dinero online ganar dinero con el marketing de afiliado trabaja desde casa y así por el estilo usted puede poner todas las tags que usted quiera aquí y salvar cuando ya nos redirige a esta página vamos a hacer esto rápidamente aquí que solo va a ser con el objetivo de este video porque click funnel tiene todos estos que son altamente convertidores como podemos ver muy nítida es esta landing page además la acción buenos colores tienen botones en movimiento cambian de color cuando usted lo acciona se le pueden poner temporizadores solamente usted le da clic y los edita en dependencia del producto que usted quiera promocionar podemos ver esta una de las que usted dan de las campañas con un fondo transparente con las personas en el fondo solamente usted le cambia las letras y ya está listo vamos a seleccionar una que sea de promover un un ebook o un webinario online esta al final es la que más o esta vamos a utilizar esta que es un ebook cover en un lado ponemos un botón donde se pueda descargar el ebook y en el otro ponemos el email o el nombre y el email de la persona que le estemos mostrando la landing page y cogemos unos escritos de la página de afiliación lo que hacemos es copiar y pegar y cambiarle los colores el diseño de la letra y la llamada a la acción confirmamos las integraciones seleccionamos el autoresponder y la lista que queremos clickbank pases 5 y así está conectado como vemos al autoresponder es a web que estamos utilizando le damos salvar al trabajo vamos a los séptimos a los generales revisamos todo que esté correcto aquí podemos integrarlo con el pixel de facebook lo vamos a ver más adelante salvamos y damos salir vamos a ver cómo se ve esta página de captura en unos momentos y para después arreglar la página de gracia este es el link que nos genera click phone que vamos a compartir con las personas que vamos a comprar tráfico después de hacerle la modificación en el tracking system que va a ser click magic vamos a revisar esta página de gracia modificarla también y ajustarla a este producto que vamos a promocionar aquí podemos cambiar los colores del botón la llamada de la acción aquí se puede cambiar la llamada de la acción vamos a poner cuando hagan click donde se va a abrir si hay una nueva pestaña o ponemos la url del libro que vamos a promocionar del webinar en caso que sea una url que estén en los google drives ponemos ahí la la url y así la persona puede descargar hacia su drive el el ebook en caso de que sea un ebook y si es un webinar pues directo al seminario online y ponemos este pdf para que sea descargado por la persona cuando después que se registre y cuando haga click va a ser redireccionado también a la a la página del webinario de Patrick Chan cuando no tengamos que hacerle más ningún cambio podemos ver cómo se ve la página en activo o podemos seguir editándola para ponerle el pixel de facebook para poder hacerle campaña retargeting a todas las personas que que vean nuestra landing page todas las personas que se registren y compren el producto a las personas que se registren y no compren el producto seguirle haciendo marketing en los próximos días en facebook usted para hacer el marketing debe crear una cuenta publicitaria que es gratis crear una fanpage desde su página normal de facebook y de ahí va a crear su cuenta publicitaria en business facebook punto com ahí usted va a generar su su pixel de facebook con el cual va a usted a hacer las campañas de retargeting va a crear audiencias lookalike audiencias audiencias similares a las que dieron like a las que dieron su promoción que así va a disminuir el costo de sus campañas de facebook y las ganancias en facebook aquí usted va a instalarlo va a generar pixel de facebook y instalarlo manualmente y va a generarle el pixel de facebook que usted va a utilizar selecciona aquí copia y pega su pixel de facebook ya sea en su sitio web en el en la landing page que usted va a crear va a setting a general tracking code y aquí pega su pixel de facebook y todas las personas que vean esta landing page que se registre o que compren usted va hacerle retargeting en el futuro le va a salvar y así queda guardado su pixel de facebook en su landing page así mismo lo va a utilizar en su sitio web va a ir a la sección heck de su sitio web va a dar un espacio donde empieza la sección heck y de ahí va a pegar todas las personas que visiten su sitio web van a quedar registradas y usted va a poder crear retargeting en el futuro así como vemos que va a quedar ya está todo listo todo integrado ya podemos salvar y comprar entonces ahora el tráfico que es lo que vamos a hacer para agilizar las ventas para eso van a utilizar udemy.com y vamos a revisar cuáles son las personas que tienen mayor por ciento de conversión como esta que tiene 63% en primer lugar Brandon un si usted va a utilizar los filtros de aquí arriba por 200 visitantes cuánto va a cobrar cuál es el precio de utilizar el por ciento de venta que sea mayor de 30 mayor de 40 mayor de 50 si usted quiere poner el que quiera utilizar y que esté dispuesto a pagar para comprar un tráfico de calidad con este primero que está aquí yo he tenido varios negocios y he tenido ventas con el tráfico que tiene esta persona para hoy vamos utilizar este que tiene un 56 por ciento porque vamos a revisar también los los testimonios que tienen en su la venta de su solo de donde es el tráfico que están vendiendo de los países de top tiers como es Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia Nueva Zelandia y ya revisamos los filtros vamos a buscar el nicho de marketing de afiliado por las cantidades de ventas que hayan tenido aquí usted ve que puede ir cambiando el precio de los clics que usted va a comprar vamos a ir cambiando el filtro y vamos a ir viendo los vendedores que tienen 50% y por cada 100 personas 50 tienen ventas con muy buenos estos por 100 en caso usted no obtenga las ventas por lo menos tiene un tráfico que es de calidad que puede hacerle retargeting como tenemos el pixel de facebook instalado en la landing page o en el sitio web donde vamos a redirigir el tráfico le vamos a hacer retargeting a estas personas que van a ver nuestra landing page que van a suscribirse por eso ellos no no nos aconsejan que no 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 les enviemos el mensaje de evaluación de su de su tráfico hasta después de 10 días 10 15 días donde ya hayan recibido las personas la mayoría de los emails de la campaña lo que se dice que después de 7 veces que la persona ve la oferta es cuando toma la acción de hacer una compra ya se ha convencido de que el producto que usted está promoviendo tiene calidad pues es que le conviene por eso ellos nos dicen que no hagamos una evaluación hasta después de esos días y así Udimi le va a dar usted un por ciento de descuento para su próximo solo ads es decir ahora hay una evaluación después de 10 días del tráfico que compre esta persona y me va a dar aquí vemos los porcientos de venta la mayoría de las personas tienen venta como podemos ver cuando damos una evaluación del tráfico que hemos comprado Udimi nos da 5 a 7 dólares de descuento para el próximo tráfico que compremos después de hacer la evaluación de la persona que le compramos el tráfico aquí revisamos los testimonios vimos que son muy favorables la mayoría tienen venta tiene un 56% de venta 56 personas de 100 están obteniendo ventas con el tráfico de Khaled y Brahim y aquí le enviamos mensajes en el chat directo que tiene Udimi le mandamos la url le mandamos la landing page el escrito que vamos a poner a ver si él decide cambiar el escrito si él decide cambiar algunas cuestiones en dependencia del tráfico que él posee aquí tenemos como dijimos los sistemas de tracking que vamos a utilizar que puede ser clickmeter o clickmike aquí vemos los planes de clickmeter el primer plan es 29 dólares al mes el segundo 99 y el tercero 349 dice que tiene 30 días de garantía de devolución del dinero usted va a recibir 25 mil visitante 10 mil y aquí tenemos clickmike que es el que vamos a utilizar en un día de primer plan es 27 el segundo 67 el tercero 97 hasta 10 mil clics de 27 4 horas de soporte el tracking de un funnel y dos dominios usted puede agregar aquí en el demás son 10 5 funer 10 dominios y en el tercero todo es ilimitado pero vamos a empezar con los 14 días de free trial si usted para empezar en la primera oferta que va a promover en clickbank o hotmart o jvsu waterpro usted va a utilizar los 14 días libre en aweber igual va a utilizar el mes free que nos da en click funer igual usted va a utilizar los 14 días libre que nos brinda este sistema clickbank es gratuito y así usted va a empezar todo sin tener que solamente gastarse en el tráfico y en el y en el dominio que va a comprar para crear su correo profesional aquí vamos a ver dos plataformas más que usted puede utilizar para generar ingresos la primera es djstore 24 igualmente usted se registra y es gratuitamente de ahí viene al marketplace y usted va a revisar los productos más vendidos la primera página vemos aquí el overnight millionaire wesley y este curso yo lo compré y en verdad nos ayuda muchísimo a reprogramar la mente subconsciente a manifestar varias cosas que deseemos en la vida solamente solamente utilizando la meditación y algunos audios que nos ayudan a enfocarnos en lo que deseamos manifestar en el futuro a crear nuevas oportunidades de negocio a salir de la situación de confort que tenemos muchas veces y crear compañías promociones hacer negocio online es decir decidirnos a invertir a a generar ingresos pasivos con a internet es decir a enfocarnos y centralizarnos utilizando todos nuestros sentidos para lograr los sueños los objetivos que tenemos en la vida Wesley Bridgen es decir como él nos narra en su historia fue expulsado de su escuela del ejército de miles de lugares le tuvo que dejar los estudios pero aún así él siguió enfocándose en lo que él deseaba para para su familia para su persona y nos muestra todas las transformaciones así que él logró en la vida cuando una persona que le compró uno de estos cursos una de esas tutorías le enseñó todos estos secretos y él empezó a practicarlo y así logró convertirse en el primer millonario de su familia y así poder ayudarlos a todos y entonces convertirse en un entrenador personal convertirse en un exitoso marketer un influencer concluir varias compañías y este curso nos ayuda en eso que deseamos lograr en la vida como vemos tiene un costo en el que usted lo puede promover aquí tenemos la página de afiliados aquí tenemos el promedio de ganancia usted va a tener el link de promoverlo aquí tiene todas las conversiones todo lo que usted necesita fotos videos para promocionar en youtube en facebook en instagram donde usted quiera hacer las las promociones aquí tenemos aquí tenemos este también que nos ayuda como ser un youtuber exitoso de math parts este jovencito de 19 años que tiene más de 9 canales de youtube y está generando 6 cifras en youtube nos enseña con este curso todos los secretos que él tiene para poder manejar estos 9 canales y crearlo así de forma automatizada yo estoy utilizando una de sus técnicas donde creo tengo varios de canales como 5 y entonces estoy utilizando personas que ya me crean los videos para varios otros canales utilizando varios software que me ayudan muchísimo varios de estos canales son en inglés 3 de ellos y el inglés no es mi mi lengua materna así con estos sistemas automatizados que nos enseña puedo automatizar estos canales y así hacer los videos editarlos por otra persona subirlos ponerlos en un list y después irlo haciendo un schedule y irlo posteando cada dos días cada una semana como usted desee y así y así usted va a generar ingresos con la publicidad de google y con los links de afiliados que usted va a poner en su canal de youtube y aquí aquí vemos otro de los sistemas del marketing de afiliación por Wesley Virgen que es el done for you service este entrenamiento nos enseña él y ariela orio nos enseña cómo usted puede generar un negocio desde facebook utilizando productos de bajar de peso utilizando todas las estrategias del marketing digital para promover este producto ellos nos brindan uno de los píxeles de facebook que ellos tienen en ese sistema con millones de personas que usted puede hacerle el retargeting y es una garantía una gran ventaja ya tener ese píxel de facebook con esa cantidad de conversión y esa cantidad de visitas eso lo es cambiar audiencias cambiar lookalike audience como decimos audiencias que hayan visto y que les gusten esta segmentación y así poder generar ingresos aquí podemos seguir viendo la página los resultados de los demás productos por aquí también está el super afiliado de John Cristano está este de criptomonedas este de Keto el producto de meditación vamos a revisar si también se encuentra un producto de Jordan que es de YouTube también y ahí nos enseña mira lo que está este producto yo lo compré también por Jordan buy night to fight y me ayuda también en los canales de YouTube que están nos demuestra su técnica y como la ha generado más de 60 mil dólares solamente dos a tres meses con varios de esos canales que él tiene nos enseña cómo promover nuestros canales cómo encontrar nichos de mascotas de los highlights del deporte tiene uno de Cristiano Ronaldo que le ha generado cientos de miles de dólares utilizando la viralidad que tiene el nombre la figura de Cristiano Ronaldo en el deporte y muchos otros así del baloncesto del béisbol y todo esto nos enseña en este en este curso que él promueve ahora en este momento dice que tiene un 50% de comisión con más de 375 dólares al principio y tiene una búsqueda como él nos muestra aquí el buy 9 to 5 que es su palabra clave más de 530 mil búsquedas mensuales es una palabra clave super excelente para crear cualquier canal cualquier video cualquier artículo y vemos que este programa tiene vendido más de 7000 veces 50 horas te lo recomiendo he aprendido bastante con sus técnicas con sus consejos con sus trucos y tiene varios recursos que no si usted quiere empieza del más barato 75 95 dependencia de los cursos que usted pueda en estos momentos ir pagando no tiene que irse por el más caro pues va a ir aprendiendo paso a paso vamos a ver en Hotmart Hotmart es gratuito también aquí usted se registra con su correo electrónico su nombre su nombre de usuario se registra aquí esta plataforma es en español aquí vemos todos estos productos tenemos para aprender inglés repostería tenemos un producto para aprender a hacer cerveza artesanal para trabajar con el como el marketing de afiliado de nutrición y tienen por el mes de noviembre tienen 10% 30% 50% muchos tienen una gran oferta de rebaja ahora por el black friday como dicen ellos de black november vamos a ver los productos más vendidos más calientes veremos aquí que se cargue aquí vemos cursos de inglés la mayoría de los latinos estamos aprendiendo inglés porque sabemos que podemos promocionar crear canales en otro en este otro idioma diversificar nuestras campañas para generar ingreso online aquí vemos productos de audio ebooks productos deportivos vamos a buscar de marketing de afiliado vamos a ver que nos muestra josbar para hacer los productos las 10 mejores ofertas que sí aquí vemos el seminario digital afiliado este producto se está vendiendo bastante sé que está en los más de barbería de cocinar ya tiene 80% recetas para utilizar esta soya freidora otro curso más afiliado 58 dólares páginas que convierten cursos de manicure youtube el curso de youtube 87 dólares vamos a revisar otros más aquí vemos productos de instagram 42 dólares productos de criptomonedas cómo monetizar tiktok vamos a ver este de instagram muchos de ellos te permiten ser afiliado instantáneamente vamos a darle a este aquí aquí nos ponen algo para estar de acuerdo y aquí vemos ya los productos de el link vamos a copiar los links y vamos a promocionar veamos los links y los pegamos en un borrador de gmail vamos a revisar entonces ahora la página de venta cómo luce este producto aquí abrimos el producto vemos vemos la página de venta el video ser letra como decimos en inglés el video de de venta donde nos muestra todas las características aquí vemos que dice que hay cupones de descuento tenemos número de whatsapp para contactar a la persona vemos que tiene más de 750 mil seguidores seguimos viendo las características del curso los pasos los testimonios nos podemos unir a facebook a telegram hay conferencias por zoom para entrenamiento el costo 57 dólares aquí vemos a la persona en su estudio de graduación está muy bueno el 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 curso vamos a revisarlo más a detalle los los próximos días y vamos a revisar ahora a ver si encontramos uno de youtube pusimos youtube aquí en el buscador y vamos a revisar a ver algunos productos de youtube que existan ahora a ver si nos pueden seguir ayudando en nuestro canal de youtube ahí veíamos uno de youtube ads el vídeo de youtube 127 87 87 este de youtube ads curso de youtube cómo crear un canal y optimizar eso viene en portugués vamos a ver este de cómo vivir en youtube la satisfacción tiene 4 estrellas 90% del blueprint y está a un 29% de la temperatura aquí podemos encontrar el curso entrenamiento de varias cosas hay uno que está muy en moda que es el crear cerveza desde casa que está siendo muy vendido en estos momentos bueno esto ha sido todo por hoy solo me gustaría que lo compartan en sus redes sociales que le dieran me gusta para que así siga creciendo este canal de youtube gracias bendiciones entonces aquí vamos a generar un saludo